Ayer en el directo del final de Modo Guerreras se me ocurrió que podríamos fichar un jugador para la temporada 16, ¿no? Una temporada que no existe, sabéis que en el Modo Guerreras solo se pueden jugar 15 temporadas Pues yo intenté fichar un jugador para la temporada número 16 Y esto es lo que pasó Ficha Casillas, ficha el Barcelona, ficha Vinicius Oye tío, ¿en serio? Me estáis vacilando, ficha Pavón, ficha Pelé, ficha Alexis, Esteban Paredes Oye, es que creo que me estáis vacilando, ¿eh? Bueno, creo que no, me estáis vacilando Oye, ¿qué pasa si intento fichar a un jugador para la próxima temporada? No hay próxima temporada Oye, esto es curioso, ¿eh? ¿Qué pasa si ficho... Joder, Dembélé, está acabadísimo, ¿eh? 35 años ya Dembélé, tío Voy a intentar fichar a Gabriel Jesús Madre mía, aquí ya no hay ningún jugador conocido También 35 años Gabriel Jesús, tío Voy a intentar ficharlo ¿Qué es lo que pasa si ficha a este jugador para la próxima temporada? Y no hay próxima temporada Ficha Lopetegui, ficha Nolito, AKK Dejad de vacilarme en comentarios, por favor Fíchame a mí Ficha William William por Filipe ¿Qué pasa? ¿Puedo fichar a Gabriel Jesús? Voy a fichar a Gabriel Jesús Pues nada, voy a fichar a Gabriel Jesús para una temporada que no existe El bug va a ser real A ver, a ver, a ver Antes de liarla, ¿vale? Antes de liarla Antes de liarla Vamos a guardar partida Vamos a guardar partida Que me estoy viendo venir el bug Me estoy viendo venir el bug Me estoy viendo venir el bug Y que voy a tener que parar el directo Me estoy viendo venir el bug Me estoy viendo venir el bug 0 euros de presupuesto Me estoy viendo venir el bug Me estoy viendo venir el bug Seguimos la negociación o la paro ahora mismo Me estoy viendo venir el bug Me estoy viendo Me estoy viendo venir el bug Paro la negociación O sigo adelante a ver qué pasa Me estoy viendo venir el bug Síguela, me dice Ángel Martín Síguela Me estoy viendo venir el bug No la pares, sigue No sé por qué me lo estoy imaginando Ya guardaste Sí, ya guardé El problema es que voy a tener que salir del juego El problema es que me estoy viendo venir Que me voy a tener que salir del juego Un año, venga, un año de contrato Me estoy viendo venir el bug Me estoy viendo venir el bug Intento fichar Intento fichar a Gabriel Jesús Para una temporada inexistente Pasa esto Vale, vale, vale No se ha bugueado, no me ha echado del juego No ha pasado nada raro, vale Gabriel Jesús llegará al equipo la próxima temporada Pero no la próxima temporada No, 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 no Si se hubiese bugueado Habría sacado un vídeo de aquí Intento fichar a un jugador para la temporada 16 Se buguea el juego Bueno, pasa esto No, no, de hecho podría subir vídeo Es que he estado pensando El vídeo ese que iba a subir mañana El vídeo que iba a subir mañana De De Ultimate Team Con los jugadores del final de modo carrera Es que no voy a poder hacerlo Es que no hay jugadores Es que no hay jugadores, ¿no? Entonces creo que vamos a Creo que para mañana subiré algo así Para mañana voy a subir algo así Subiré un vídeo de Intento fichar A un jugador para la temporada 16 en modo carrera Pasa esto Entre asteriscos Vale, 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 vale Nada, nada, está bien contado Está bien contado, vale Ahí aparecen 7 copas continentales, vale Son 6 Champions y 1 Europa League Son 6 Champions y 1 Europa League Por eso son 7 Después tenemos 11 copas nacionales Que sí, son 11 copas Y ahí lo que faltaría son las Supercopas Vale, que hemos ganado 12 Supercopas de España Vale, 12 de 15 La primera temporada jugábamos Bueno, es que no sé si son 12 de 15 Igual son más, ¿eh? La primera temporada no ganamos Ni la Supercopa de España Ni la Europa Bueno, eh... Sí, son 15 porque hemos ganado 14 ligas Y la temporada que no ganamos la liga Ganamos la copa Así que siempre hemos jugado Supercopa Pues hemos ganado 12 Supercopas de España De 15 Hemos ganado 14 ligas de 15 7 copas De 15 Y además hemos ganado 6 Champions 1 Europa League Y 5 Supercopas de Europa El balance es muy bueno El balance es muy bueno De hecho, hemos perdido 2 Supercopas de Europa La de la primera temporada Que habéis visto ahí Y la de cuando ganamos La Europa League Yo creo Bueno, no Da igual Eh... Te pagan 71.000 euros Sí, me lo pagan O eso es lo que decimos ¿Cuántos títulos en 15 años? Pues... Son bastantes, eh Hostia, no he hecho la cuenta, tío No he hecho la cuenta Y es algo importante, eh Es algo importante, tío Hemos ganado Joder, es que es una locura, eh 14 ligas Más 7 copas 21 Más 6 Champions 27 Más 1 Europa League 28 Más 12 Supercopas de España 40 Más 5 Supercopas de Europa Son 45 Títulos En 15 temporadas A 3 títulos por año Hemos ido A 3 títulos por año, tío Una mal... Una maldita Locura Desde el 26 de septiembre De 2017 Que subí El... El primer vídeo De modo carrera de Madrid Y el primer vídeo De FIFA 18 Hasta hoy 26 de agosto De 2018 11 meses después Han pasado muchísimas cosas El canal ha crecido muchísimo Estamos ahora mismo ¿En cuánto estamos, tío? 6.775 suscriptores Desde ese primer día Hasta hoy Hemos tenido esta serie en el canal Y hoy Estamos a un... A un botón De acabar con todo esto De acabar con Una de las mejores series Del canal Y la serie más importante La serie más importante Sin duda Final de temporada Hora de retirarse La Junta Estimado Cano La Junta Directiva Quiere darte la enhorabuena No solo por tu trabajo En este club También Por tu andadura profesional Te deseamos Toda la suerte del mundo En tus próximas empresas Y ya sabes que siempre Tendrás un sitio En este club Atentamente La Junta Directiva Del Real Madrid Aquí tenemos un balance De todo De lo que ha sido esta serie 732 victorias En 969 partidos Voy a hacer rápidamente El cálculo del porcentaje De victorias Porcentaje de victorias Tío De esta serie Prácticamente es un 74 con 77% Prácticamente un 75% De victorias Está bien Está bastante bien Goles a favor 2045 goles Tío Una locura 667 en contra Bastante menos De uno por partido Para ser en Madrid No está mal Tío Y aquí tenemos el resumen Que ya hemos visto antes De todas las temporadas Se acabó modo carrera Vale Se acabó modo carrera En FIFA 18 Queda un mes Para que empiece Modo carrera en FIFA 19 Hasta entonces Tendremos Liga Master Tendremos MyClub Vale Seguirá viendo contenido De canal evidentemente Y espero que estéis ahí Apoyándome Vale Y para los que no os gusta PES Pues tío Dadle una oportunidad Vale Dadle una oportunidad A PES Que tío Va Queda un mes Hasta que salga FIFA Es que queda un mes Hasta que salga FIFA Dadle una oportunidad A PES Y a su Liga Master Que seguro que lo pasaremos Bien también allí Le damos a continuar Y se acabó Se acabó Modo carrera Acabamos De terminar Con modo carrera En FIFA 18 Muchísimas gracias A todos los que habéis estado En este directo 90 likes Una locura Récord del canal En directo 90 likes Y Y queda poco Vale Queda poco Hoy es domingo El jueves Empieza PES Hasta entonces Pues habrá algún vídeo Por el canal Habrá un vídeo al día Como siempre Y nos vemos Nos vemos Nos vemos mañana Nos vemos mañana Con más No No Nos vemos mañana Con más Llora Tío Joder Estoy un poco emocionado Estoy un poco emocionado Ficha Pagón Ficha Pagón Ficha Pagón Ha sido el meme Del directo Ficha Pagón Ficha Pagón Ha sido el meme Del directo Sin duda Pues nada Ficha Pagón Y ahora Son las 9 y 27 Si me da tiempo A las 9 y media Tendréis El trailer De la nueva serie Espero que os haya gustado Modo carrera FIFA 18 Eso todo Y de verdad Muchísimas gracias a todos Por estar en el directo Por apoyarme cada día Nos vemos en la próxima Adiós Como habéis visto No pasa nada Simplemente pues acaba El modo carrera Y ya está Ese jugador En este caso Gabriel Jesús Pues nada Seguirá en el sitio Seguirá donde sea O llegará el Madrid La temporada 16 Pero como no podemos ver Esa temporada 16 Pues es como si no hubieses Hecho nada El mayor problema Y lo que yo más temía Era que se bugease No se bugeó Puedo fichar a Gabriel Jesús Y no lo hemos podido ver En el Madrid Por razones obvias No hay una temporada 16 Así que no hemos podido verlo Nada más vale Espero que os haya gustado El vídeo Un vídeo así Con algunos momentos Interesantes Del directo de ayer Y nada pues Mañana tendréis vídeo El miércoles tendréis vídeo Y el jueves PES Liga Master Que tuvisteis ayer el tráiler Uff Tráiler que os ha gustado A ver si os ha gustado A muchos de vosotros Mañana tendréis El segundo tráiler De la segunda serie De Liga Master Y dentro de un mes Ya veremos Que pasa con el FIFA Y todo eso Adiós